¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de química con tu profesor Erick André Ugarte. Hoy hablaremos acerca de la microbiología orgánica 3, donde hemos hablado acerca de las sales, obsesales y las sales agroideas. Veremos más que toda la parte práctica, resolver problemas para que ustedes también puedan resolverlos de la manera como la hago yo y tú puedes así realizar tus tareas. Vamos entonces al video. Bien, vamos a ver acá entonces, la primera parte del tema de sales, obsesales y agroideas es resolver los problemas. Por ejemplo, lo más específico que hay que hacer acá es hallar el estado de oxidación del elemento del medio, o sea, el metal. Es lo que vamos a practicar para poder después pasar a nombrar las sales agroideas y a formular sales agroideas, ¿correcto? Aquí tenemos por ejemplo una sal, vemos ahí el sulfato de sodio y tenemos que saber que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 y del sodio es más 1. Con ello ya podemos saber el estado de oxidación del azúcar. Sería entonces acá 1 más X menos 2 por 4 menos 8 igual a 0. De aquí me resulta que aquí ¿cuánto vale? Ojo que aquí, aquí no estamos considerando el sub 15 de 2, ¿ya? Acá desde el 2, porque la forma correcta sería el sulfato del sodio. Por lo tal, sería entonces 2 por 1, ¿no? Sería 2 por 1, sería 2 por 1, más X, menos 2 por 4, menos 8, igual a 0. Y aquí se cambia en el 10, entonces menos, acá sale 2, acá sale menos 8, sale menos 6, al otro lado sería más 6. Por lo tal, el azúcar tiene estado de oxidación de más. En este compuesto, vemos al ácido nítrico, que es un ácido oxácido, sabemos que hidrógeno vale más 1, hidrógeno vale menos 2, y de la misma forma hallaremos el estado oxidación del nitrógeno. Sería 1 más X menos 2 por 3, porque son 3 oxígenos y cada uno tiene menos 2. Sería menos 6, pero eso es igual a 0. ¿Cuánto vale el X? Menos 6 más 1, menos 5 al otro lado, más 5. Eso sería el estado de oxidación para el nitrógeno. Para este compuesto de acá, cuyo nombre es el hipoclorito de sodio, es un compuesto muy importante en la lejía. A ver, acá sabemos que este es más 1 porque es del sodio, menos 2 porque es del oxígeno, y aquí pues hacemos la suma de estado de oxidación para poder hallar el valor de estado de oxidación del cloro. Sería entonces más 1 más X menos 2 igual a 0. ¿Cuánto sería el X? Más 1. ¿Verdad? Más 1. Para que todo te dé 0, el X debe ser más 1. El estado de oxidación del cloro aquí es más 1. Vamos a colocarlo. Bien. Bien. Vamos ahora a otros problemas consiguientes. Vemos acá entonces al siguiente compuesto denominado sulfato de amonio. Tú sabes que el amonio tiene su estado de oxidación. Todo el amonio es un compuesto iónico cuyo estado de oxidación es más 1. ¿Sí? Entonces sería más 1, su carga iónica por 2 sería 1 por 2, más X del azufre. Y tú sabes que el oxígeno igual a menos 2. Pero como son 4 oxígenos, menos 2 por 4 menos 8, igual a C0. Por lo cual X acá vale más 6. ¿Verdad? 1 por 2 es 2, menos 8 es menos 6, el otro lado más 6. Acá, el azufre. Vamos a ver el estado de oxidación del azufre. El estado de oxidación del oxígeno sería menos 2, del hidrógeno es más 1 y del sodio es más 1. Por lo tal, haríamos la suma, igualamos a 0 para ir al estado de oxidación del azufre. Sería más 1, más 1, más X y menos 2 por 4, menos 8. Igualas a 0. Acá sería 2, más X, menos 8, igualas a 0. Igualamos a 0. Y aquí me sale más 6. Muy bien. Ya estaría entonces el estado de oxidación del azufre. Para el siguiente, es una sala de loidea, es el dicloruro del hierro. Sabemos que el cloro, en este caso, tiene estado de oxidación menos 1, ¿no? El cloro tiene estado de oxidación menos 1. Y vamos allá del hierro. Tú sabes acá que sería X menos 1 por 2 es menos 2 y le igualamos a 0. Aquí, aquí me tendría más 2. ¿Por qué acá actúa con menos 1, profesor? Porque aquí está formando una sala de loidea, no me hace. Bien. Para el siguiente ejemplo, que sería entonces la respuesta del X más 2, estado de oxidación del hierro. Y para el último, de acá abajo, sería el tricloruro, el tricloruro, triclorato de níquel. Triclorato de níquel. Triclorato que es más 3 juega el níquel. Tú sabes que el estado de oxidación del níquel puede ser más 2 o puede ser más 3. En este caso vamos a utilizar el más 3. ¿Pero por qué? Porque acá yo veo que hay un 3. Entonces este 3 se ha obtenido a partir del cruce de cargas al formar esta sal. Entonces sería 3 más 3 veces, abro paréntesis, adentro estaría X y menos 2 por 3 es menos 6. Cierro paréntesis y todo le vuelvo a 0. Después de carteras de tercia y tercia, me quedaría acá 1 más X menos 6 igual a 0 porque la tercia es 0 y sigue siendo 0. 1 menos 6 menos 5, el otro lado sería más 5. El estado de oxidación del cloro sería más 5 en este ejemplo. Muy bien. Ahora pasamos a resolver el siguiente problema. ¿Qué hice formular? Pues los siguientes sales aloideas. Las siguientes sales aloideas. El cloruroférrico. Hay que saber que el hierro trabaja con estado de oxidación más 2 y estado de oxidación más 3. Entonces, ¿cuál estamos usando si termina el nico? Si termina el nico, profesor, se usa el mayor, entonces el 3. Claro. Entonces estaríamos formando acá, estaríamos formando el hierro, pero ¿cómo estado? Si va a ser más 3. Estaríamos formando aquí al hidróxido del hierro. Bien, lo vamos a hacer de manera rápida. Hay una manera que es siguiendo los pasos, ¿no? Formando el hidróxido, formando el ácido sácido y después uniéndolos. Podríamos hacer ese paso. Vamos a hacer ese paso. A ver, 3. Este sería el hidróxido, ¿verdad? El hidróxido. Ahora nos falta formar el siguiente componente. En este caso, estamos juntando, estamos necesitando, como es una salarioidea, no está terminando en este caso, el ato o orito, para formar en este caso el ácido sácido, sino está terminando el sufijo puro, por lo cual me dice que es un aluro. ¿Y cómo se forman los híbridos? ¿Quiénes son los híbridos? Bueno, los híbridos se forman al deshidrogenar un ácido hidróxido, en este caso el ácido clorhídrico. En este caso sería el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico, si yo lo deshidrogeno, o sea, el quito su hidrógeno, me quedaría el yoncluiduro, que es cloro con un área menos 1. Por lo tal, tendría estos componentes. Muy bien. ¿Y luego qué hago? Pues simplemente hago el cruce. Se va el h con el OH, me quedaría pues el hierro más 3, ¿no? Me quedaría un hierro más 3, porque si fueron 3 OH, entonces se carga con 3, y el cálculo se fue un hidrógeno, se carga con un negativo, ahí está. Entonces, al hacer el cruce de cargas, ¿no? Al hacer el cruce de cargas, esto me resultaría como hierro, cloro, 3. ¿Por qué 3? Porque el 3 de acá está pasando al lado del cloro, y este que es menos 1, pasa al lado del hierro, ¿no? Y, pues como es uno, no me interesa. Solo me interesa el valor, no me interesa el negativo, no me interesa el número. Y ya está. Y como el h siempre va a producir agua, eso sí no te puede ayudar, la salvia ultra siempre produce agua. Listo, ese sería entonces el cloruro férrico, formulado. Para el siguiente, el cloruro ferroso. Para el cloruro ferroso, obviamente, saben que el hierro se está trabajando con más 2 o con más 3. Entonces, ¿cuál estaría usando? Estaríamos usando el más 2, ¿verdad? El más 2. Entonces, yo digo acá lo siguiente. Puso al hierro, puedo colocar acá al hidroxido de hierro 2, o sea, el hidroxido ferroso. Y, pues, a esto le voy a agregar otra vez el cloruro. Para formar el cloruro, se ha debido a formar un ácido clorínico. Ahí está, el ácido clorínico. Bien. Ahora, ¿qué hago? Ahora, elimino el uh con el h, resulta numericosa. Acá me resulta el yon hierro, más 2, más el yon cloruro, menos 1. Y hago, pues, el cruce de cargas. Al hacer el cruce de cargas, me quedaría hierro, cloruro, 2, dicloruro de hierro, ¿sí? Más H2, o porque el OH más el H me da agua. Y eso sería, pues, la fórmula química del cloruro de hierro. El cloruro de hierro. Bien. El siguiente. El sulfato de sodio. El sulfato de sodio. Sabemos que el sodio solo tiene una zona cálida, que es más 1. Por lo tal, formaría el NaOH, hidróxido de sodio. A ese hidróxido de sodio, pues, se le junta con el yon sulfuro. El yon sulfuro proviene del ácido sulfírico, H2S, ¿no? Que aquí podemos decir, de la manera consiguiente, que se va el H con el OH, ¿verdad? Que ya lo merece solamente el Na más 1, o sea, el yon sodio, y más el yon, el yon sulfuro. Y tiene carga menos 2, ya que tiene 2 hidrófonos de fuero. Entonces, es la sorpresa de que os caiga menos 2. Hacemos el respectivo cruce de cargas. Y me saldría, entonces, Na2S1, nada más. Más agua. Y este sería el sulfuro de sodio. ¿Sí? Muy bien. Pareciente compuesto. El sulfuro de calcio. Creo que es lo mismo, ¿no? Tú sabes que, pues, el calcio, está oscillación del calcio, es más 2. Entonces, hidróxido de calcio, hidróxido de calcio, más el que se va el sulfuro. El sulfuro proviene del ácido sulfídrico, ¿sí? El ácido sulfídrico es H2S, está acuoso. Entonces, ehm. Hesimos lo siguiente. Se me va el H con el OH, quedándome solamente el catio calcio más el catio el anión azufre y me quedaría como dos y dos al hacer el cruce de carga pues se van a eliminar y que haría solamente sea el sulfuro de calcio más agua nada más eso sería entonces su fórmula química y por último pues me toca hacerle el sulfuro de magnesio como voy a hacer acá el sulfuro de magnesio pues sabes que el magnesio tiene estado si ha sido más 2 su hidróxido será mg o h2 claro a esto lo voy a juntar con que si es sulfuro con el ácido sulfídrico por ejemplo frente ¿cuánto me saldría? como son dos dos se me va y me quedaría el mgs sulfuro de magnesio más h2 o nada más y eso sería entonces la respuesta a esa pregunta muy bien vamos a otras preguntas bien para la siguiente pregunta nos pide escribir las fórmulas de las sales o tizales correspondientes nos dan pues aquí el sulfato de calcio ¿cómo sería entonces el sulfato de calcio? vamos a ver cómo es que sería bueno en el sulfato de calcio lo primero que hay que hacer ya que es una sal o tizal es hallar el ácido oxácido y también formar el hidróxido ya que es calcio yo tengo que saber que el calcio tiene estado de oxiación más 2 por lo tal formará el hidróxido de calcio de la siguiente manera ¿verdad? ya está ahora como es sulfato yo tengo que saber que estoy trabajando con el azufre el azufre tiene estado de acción más tiene estado de acción más 2 más 4 y más 6 como es sulfato ato termina en ato es el que el ato proviene de la terminación en ico ¿y quién tiene terminación en ico? el mayor ¿no? hico, oso, oso, ico por lo tal si hice sulfato estoy trabajando con el más 6 y si estoy trabajando con el más 6 formo el hidróxido sería como es par serían dos hidrógenos el azufre y el oxígeno como es 6 más 2 8 entre 2 4 y formaría el ácido sulfúrico ahora tengo este y tengo este que tengo que hacer neutralizar neutralizamos neutralizamos pongo primero al hidróxido pongo el hidróxido de calcio ¿sí? le agrego le agrego ácido sulfúrico listo y luego y luego esto que me va a resultar el hidrógeno cuando el OH forma en agua ¿sí? me quedará entonces el ion calcio el calcio más 2 por acá ya que este 2 le pertenece al estado de acción del calcio más acá como se fueron dos hidrógenos sería el ion sulfato con menos 2 y bueno si los estados de acción se cruzan como son dos y dos se van a eliminar y me quedaría pues el KSO4 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 más siempre acuérdate que se libera agua ya que le exiona el hidrógeno con él y agua se libera y eso sería entonces la fórmula la fórmula de sulfato de calcio vamos vamos a ver el siguiente para el nitrato de sodio sabemos que el sodio trabaja con estado de oxidación más 1 y el nitrato al terminar el nato esto quiere decir que debe terminar el NICOSU la carga de confluxamiento como tú sabes que el nitrófono tiene 3 citados de oxidación 1 3 y 5 ¿cuál es el NICOSU? se dice que va a terminar el NICOSU A usar el NICOSU OZO OZO F como un SICOSU entonces se viene a la siguiente diría el primero formato serioso sería N-A O-A ya que es un solo estado de oxidación 1 así que es un solo H ahora el nitrófono es 5 como tal yo diría como es impar como es un número impar solamente colocaría el hidrógeno el nitrófono el nitrófono y el oxígeno como son 5 sirvía 5 más 1 es 6 entre 2 es 3 acá me daría 3 y esto de acá es el ácido nitrófono ahora para formar el ionitrato pues tengo un hidrófono para eso tenemos que hacer la neutralización hacemos la neutralización en la neutralización lo que vamos a colocar es el primero aquí va al hidróxido que es el N-A-U-H N-A-U-H y le vamos a agregar el ácido que es H-N-O-3 aquí sabemos que se va el H con el OH ¿verdad? sabemos que se va el H con el OH muy bien luego sabemos que acá nos va a quedar solamente el sodio ya que si fue un OH se queda sodio más 1 y acá como se fue un hidrógeno se queda NO3 menos 1 ¿verdad? menos 1 si fue un hidrógeno se queda menos 1 pero no hace queda más 1 entonces aquí pues va a haber un cruce de cargas no es 1 y 1 no le interesa porque sale lo que esto que saldría entonces solamente el punto de 2 ponemos Na sodio con Na3 nano3 más siempre acuérdate que liberamos H2O y esto sería pues entonces la fórmula química del nitrato de S1 vamos con el siguiente ahora formularemos al nitrito de sodio para formular al nitrito de sodio tenemos que saber pues que el sodio trabaja con más 1 formando así al hidróxido de sodio ahora el nitrógeno dice H2 tú sabes que cuando termina en H2 tiene que ser la terminación en Oso ¿sí? hizo H2 es porque termina su ácido exácido en Oso y el nitrógeno tiene estado de desilación más 1 3 y 5 por lo cual si termina en Oso le corresponde al estado de desilación más 3 como estoy diciendo más 3 y es un número impar formaría el ácido exácido sería un hidrógeno y el insumipar el nitrógeno y el oxígeno 3 más 1 4 entre 2 2 se formaría el ácido nitroso luego vamos a neutralizar neutralizar neutralizamos ¿sí? vamos a neutralizar al neutralizar nos saldría primero colocamos al hidróxido de sodio ¿sí? ya está luego colocaremos pues al ácido nitroso HNO2 para lo cual nos saldría eliminamos el H con el OH nos quedaría solamente sodio y un sodio positivo y acá nos saldría el y un nitrato con menos 1 y acá con más 1 al fusionar estos dos ¿verdad? al intercambiar las caras como es unido no nos afecta te quedaría NaNO2 el nitrito de sodio más siempre no te olvides el agua listo esa sería la fórmula para el nitrito de sodio veamos la siguiente para el sulfito de sodio lo que tenemos que hacer es lo siguiente el sulfito de sodio pues tú sabes que el sodio el sodio es SMA y trabaja con el estado de sodio de sodio más 1 por lo tal formará el hidróxido de sodio es NaOH ahora si es sulfito ahora de que HITO la terminación HITO es cuando terminas en oso y como hablo de la azufre la azufre tiene 3 estados de sodio más 2 más 4 y más 6 si termina en oso es claro que debe ser con el 4 debe estar trabajando con el 4 continuamos con el 4 vamos a poner acá 2 hidrógenos de azufre de oxígeno 4 más 2 es entre 2 3 esta sería la fórmula del ácido sulfuroso ácido sulfuroso ahora vamos a neutralizar colocamos acá neutralizamos 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 ¿qué nos quedaría chicos? nos quedaría el NaOH combinado ¿con quién? combinado con el ácido sulfúrico H2 SO3 ¿verdad? ¿y qué nos saldría? a ver acá el H cuando el H se va y forma el agua acá me quedaría el sodio yon sodio y acá me quedaría el yon y por el yon sulfito ¿verdad? con estado de H-2 ya que se han ido 2 hidrógenos luego ahí al cruce de cargas y me daría cuenta que tendría que colocar acá 2 sodios Na2 SO3 y esta sería la fórmula más agua siempre del nitrito del sulfito de sodio muy bien vamos a ver la siguiente para el hipoclorito y el sodio tenemos que saber que el sodio trabaja con estado de oxidación más uno formando así el hidróxido de sodio que es el NaOH hipoclorito como termina en nico termina en ito debe terminar en no uso su ácido óxido como estoy trabajando con el cloro ¿no? sería más 1 3 5 7 como dice hipoclorito hipoclorito ahí ya entonces debe ser al comienzo hipo al final debe ser oso ¿no? hipoclorito hipooso por lo cual por lo cual estoy trabajando con la menor carga de esta oxidación de almas 1 como es impar se formaría H-C-L-O 1 más 1 2 2 2 1 formaría el H-C-L-O el acido hipoclorito hipocloroso luego lo que me quedaría hacer era neutralizar neutralizamos y al neutralizar ¿qué me queda? fíjate al neutralizar me quedaría pues el N-A-O-H hidróxido de sodio más el acido hipocloroso H-C-L-O tú sabes que se me va el H con el U-H quedándome solamente el yon sodio el yon sodio más el yon hipoclorito el yon hipoclorito hacemos el cruce de cargas el cruce de cargas la afecta así que en esta tendría N-A-C-L-O el yon 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 más agua lo que formulas entonces es energía aparte de esto el componente principal de energía N-A-C-L-O muy bien así sería entonces esta parte del tema espero hayas entendido cómo se formulan los ácidos ascizales y las aloideas y espero que esto se ha ido todo hayas entendido y puedes revisar tus problemas esto lo dejamos hasta aquí hasta una próxima oportunidad hasta luego chicos